Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bokeh Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te pongo caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te pongo caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque moja esta flow Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita, esa carita bonita, ni a lo que mamacita Estas provocándome aunque lo haces sin querer, rap por ti pregunté Y hace mas de un mes, te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte, besarte Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Y que te mentiría si no estoy sola a que te vici de culona Si no lo haces sin resolver, te syllables, bueno lo haces sin cara por darte, con ese jeansito como te ves de culona